¿Qué oportunidades me brinda? Es la oportunidad de arrancarte de la operación de tu negocio una vez al mes y venir aquí a compartir con otros dueños de negocios que tienen los mismos problemas que tú o peores, que los puedes escuchar, que hablan el mismo idioma. Esto es el Diplomado de Dueños de Salón. Gracias.